Señor director, ¿usted me puede hacer un favor? Señor director, mire para acá. No, no, no me ponga la pantalla doble. Oye, ¿me entiendes? Oye, ¿qué es esto, señor? Señor director. Oye, Elio, Elio. Elio, oye. Caballero, ¿qué cosa es esto? Estamos aquí en este momento que tanto disfrutamos con todos ustedes. Trio5TV, nuestra gente de MMA de Miami, del sur de Florida. Pero, ahora mismo yo no sé, director, ¿cuál es Elio aquí? ¿Elio? ¿El del medio? No, yo. Yo soy Elio. Yo. Por la voz, más o menos, por la voz. Elio, ¿qué pasó aquí? Por favor, explícanos. Que traje de invitado aquí al show Steven Frank Tarrago, tres cinta negra, medallista de oro, campeón mundial. Esta semana cumplimos los otros 50 años en las artes marciales como invitado al show 2 de Twin Dragons, Mario Sparrow. Ahí está. Los hermanos, son hermanos gemelos. Gemelos. Y los dos son de artes marciales. Miren, hoy estamos orgullosos aquí. Trio5. Ahí está Fais, donde los campeones, donde se forjan los campeones, where champions rise. Es increíble. cuando yo los veo a ustedes, yo les voy a decir, Elio, y te veo a ti, a tu esposa, y ahora a ti, a Esteban. Yo admiro mucho lo que ustedes hacen, porque en tu caso, tú estás batallando constantemente para tener eventos aquí en Miami. Y eso es muy difícil, es muy jodido. No tienen la palabra, es muy jodido. Porque la gente no quiere gastar dinero, porque si la situación está mala, menos todavía. La gente quiere tickets gratis, tú tienes que pagarle a los peleadores, tienes que organizarlo, el teatro y todo. Y yo eso creo que por eso nos gusta que ustedes estén aquí con sus patrocinadores, pero eso tiene un valor muy grande. Les digo una cosa, si van a un evento, van a regresar. ¿Oh, sí? Porque les digo, la energía que hay ahí, en vivo. Una cosa es ver el UFC por televisor, o en una pelea por radio, pero estar en vivo, y ver la acción, y sentir la energía de las personas combatiendo, wow, increíble. Ok, ahora, vamos a empezar con UFC 300, que es el día 13, por cierto. Es decir, hoy es jueves, cuando estamos haciendo el programa, en nueve días. Correcto. UFC 300, y fíjate que el primer evento que yo cubrí en mi vida fue UFC 100. UFC 100 en el 2009, en julio del 2009, hace muchos años. Mi hijo no había nacido cuando eso. Pero vamos, señor director, para que Elio aquí, y para que Esteban, nos ilustren y nos hablen. La primera foto tenemos, UFC 300, UFC 300. UFC 300. No, esta no es, a ver, a ver, a ver. No, esta no es, esta no es, esta no es. Al final, quítamela ahí, vamos a buscar la que es. Un momentico, póngame la segunda, señor director. Y ahí está, esta pelea. Esto es el, el, el cinturón del, PES MF. Sí, sí. El más bravo. Es por cierto, el primero que lo ganó es uno de Miami, ¿no? Correcto. Y de un cubano que se llama Jorge Máfidal, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquí lo que yo veo, y ustedes me lo explican, son dos guerreros. Holloway, que fue campeón en 145, hasta que se topó con Volkanovski. Sí, sí. Tres peleas descomunales, muy buenas, y acaba de noquear al Korean Zombie, allá en Asia. Y Gache, que solo ha perdido, básicamente, así que de momento tú digas, cuando ves las peleas, cuando perdió con Khabib, allá en Abu Dhabi, pero que viene de noquear al Diamante, a Poitier, al Diamond. Sí, sí, correcto. ¿Cómo ven ustedes esta pelea? Twin Dragons, Master T, ¿cómo tú ves la pelea? Tremenda pelea. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Ok, te digo, el Gache tiene muy buena lucha, aunque no la usa. A él le gusta mucho golpear el boxeo. Holloway es muy, muy técnico en lo que es el golpeo, las patadas y eso, pero Holloway está subiendo de peso. Ese peso y ese tamaño es de Gache. Para que Holloway gane, va a tener que ser muy técnico y mantener la distancia y tratar de poder con la fuerza de Gache, que no va a ser fácil. para mí es una pelea increíble porque son dos que van a estar en la sala de fama de la UFC y son dos leyendas y como yo te dije antes, yo en el corazón, como le dicen, el bendecido, The Bless Holloway siempre me ha gustado, pero yo pienso igual que mi hermano Twin Dragons Master T aquí que Gache va a ganar la pelea. Ahora, Holloway podemos decir es cierto que está subiendo de división, pero él fue campeón interino en ese peso hace muchos años, hace varios años. Es decir, que aunque viene de 145, no le es extraño subir, no es algo que podemos hablar de que sea nuevo para él, son 10 libras. Es verdad que... No, Keishik pega muy bien, pero Holloway sabe contraatacar la pegada. Yo creo que Keishik tiene que usar más la lucha en esta pelea y no dice solamente a los europeos. Sí, si Helio, yo no sé, yo soy aquí el único que no practica artes marcial, pero si vamos a pensar aquí que Gache va a usar la lucha, yo creo que no la vamos a ver, no usa la lucha. No, no la usa, no la usa. No es que no la sepa porque era nivel 1 en división en college, pero no la usa, no la usa. Él le gusta el golpeo, pero tú te acuerdas que Gache tiene unas tremendas patadas. No pio a Poirot y no pio como una patada. Sí, sí, el otro se pone a boxear con él, en la posición del boxeador expone las piernas delante mucho y se le empieza a atacar con esas patadas. Sí, porque yo de verdad no quisiera ver un boxeo en MMA, que se pueda volver una pelea de boxeo. Yo no quisiera ver eso. Yo quisiera ser más elemento del pateo, aunque sea una proyección. Ahora, el público, al público le gusta que la pelea sea de striking. Sí, sí. porque de momento nos emocionamos en un jiu-jitsu, a no ser que sea una sumisión, pero la gente le gusta el striking. pero mira, pregúntame hermano que es mediaista, campeón mundial de jiu-jitsu, que la sumisión más rápida que hay es un no-ca. Es un derechazo. Sí. O un jiu-jitsu, un jiu-jitsu, Yo creo que Gaché es favorito, pero es una pelea cerrada. No, es una pelea cerrada. Cerrada, eh... Si Halloween gana, va a ser por decisión. Ahora, fíjense, eso lo voy a tener para la semana que viene porque ahora mismo lo tengo borroso. Es por el título, pero no me acuerdo si la pusieron. Es la tercera, porque Wayne Lee también va a defender. Sí. Pero no sé si la pusieron a cinco asaltos. Es cinco asaltos. Va a ser así. Va a ser cinco asaltos. Porque eso, son tres peleas a cinco asaltos, eso no es normal en un evento. Estaba hablando... Evento especial. Todavía quería preguntarle también al profesor aquí, Master T, de la pelea estelar y la pelea de las chinas. ¿Qué tú piensas? Es que la campeona, Wayne Lee, ya está... Ya se comprometió. Ella ha peleado muchas peleas. No. De alto nivel. Está experimentada. La otra es muy buena, pero no está experimentada. Y desde que perdió aquel nocado sorpresivo que le dieron en Jacksonville a la china, a Wayne Lee, de ahí para allá ha arrasado, ha ganado. La evolución que ha hecho es increíble. Yo te digo que la cartelera es increíble. El mismo... Pereira con llamas al gilio. ¿Qué tú crees de Pereira? ¡Wow! Eso va a ser espectacular. Esa va a ser de striking también, Esteban. Va a ser striking también, pero le digo una cosa. El Pereira es un individuo que tiene mucha inteligencia. Él es fuerte, le gusta pelear, tiene coraje, pero es muy inteligente. Y ha peleado con niveles más altos. La última siete peleas... Noqueó a Desaña. Después loquearon, pero noqueó a Desaña. La última siete peleas de pelea, cuatro, ha sido contra campeones mundiales, de las siete. No, él peleó con su tercera pelea y ya estaba con Desaña. A ver, señor director, pónganle la foto y déjete de estar entreteniéndose ahí con el subdirector diplomático. Póngame a ver esa foto. ¿Qué? Quíteme un momentico y te voy a pedir, Eli, voy a quitar un momentico para que se vea toda la información. Quíteme un momentico el banner abajo. Ahí está esto. Y bueno, ahí están de todas maneras abajo Serious Printing y Dynamic Welder. Esto es importante cuando yo les digo por qué yo admiro tanto lo que hacen ustedes en Trio 5 TV. El 20 de julio, sábado, fíjense, el 20 de julio, sábado, vamos a tener esta cartelera. Va a ser a las seis de la tarde y la gente puede comprar sus tickets y lo vamos a estar mencionando semana tras semana, Elio y Esteban, en Trio 5 TV, Trio, Trio 5, Trio 5.tv, Trio 5.tv. ¿Qué tenemos para este evento? Y repitámoslo sin miedo. ¿Qué tenemos para este evento? Bueno, ya estamos trabajando en la cartelera. La cartelera va, tenemos tres títulos que van a defender el título de arte marciales mixtas. Tenemos títulos de kickboxing y títulos de agarre de jiu-jitsu. La última pelea que tuvimos, nosotros tenemos deporte de combate completo. Tuvimos una pelea de jiu-jitsu de nivel olímpico. Eran dos campeones maestros de colegios. Tenemos el entretenimiento de las divas, cantantes. De verdad que es no porque sea promotor, pero una noche espectacular. Va a regresar un individuo que yo estuve ahí, yo estuve en las últimas peleas. El señor le ha tirado un uppercut que puso... Cuidado, cuidado, Esteban, espérate, Esteban, Esteban. Oye, Esteban, espérate que yo no estoy preparado. Lo mío es la comunicación, Esteban. Tiró un uppercut que puso el otro a dormir. Ese va a regresar ahora. Y ese muchacho es de Mashira Karate, que es del colegio de Liora Mashira. Allá en Brasil que viene del papá. Sí, por eso en Elementos no solamente tenemos muchachos que están subiendo, que necesitan el apoyo del 305, pero tenemos en las esquinas coches de altos niveles de toda parte del mundo. Y como yo estaba diciendo, perdona, pero como estaba diciendo anteriormente, ver la UFC en el televisor es muy bueno. En vivo es otra cosa. Pero estar ahí en vivo. Por ejemplo, tú vas al UFC y ahora vamos con la otra foto, pero vas al UFC y depende del asiento. A veces estás arriba y no se ve bien y te tienes que reforzar los televisores, los monitores, que son grandes y lo disfrutas todo. Pero aquí es un evento local, evento pequeño, en el sentido de que lo ves. A ver, la sangre te cae, se te cae, la sangre y de momento te dan ganas. Normalmente, ¿cuánta gente llega a ver los eventos? Nosotros tenemos la suerte que siempre estamos llenos de capacidad. Se compran los tickets en avanzado porque siempre se vende. La capacidad en el manual de Timer son mil personas. Pero también tenemos el pay-per-view, eso lo puedes ver en la comodidad de tu casa, lo puedes ver a través del website, puedes pedir el streaming y verlo. ¿Cuánto va a costar el pay-per-view? Todavía no lo tenemos porque tenemos personas de afuera que están interesadas hasta en Cuba mismo, Chile, Brasil, para que ellos también fuera del país lo puedan ver. Señor, la otra foto, señor director, déjese de hablar que estamos trabajando aquí. A ver, en cualquier... Oye, esta es una pelea que a mí me parece muy, muy intrigante. Kayla Harrison haciendo su debut, esta es una doble campeona, ustedes me rectifican, esta es una doble campeona olímpica en judo, esta es una... y que fue campeona de otra organización que viene y el debut es con una que fue campeona, fue la que empezó a acabar la leyenda de Rhonda Rossi, que es boxeadora también y fue campeona de boxeo. Esta es una pelea también que me pinta. ¿qué tú piensas de esto? Tremenda pelea. Muchas personas de la comunidad de judo quieren que Carla Harrison gane porque quieren que la revancha que ella derrotó a una gran campeona de judo acá. Sí, porque ella le ganó a Rhonda Rossi. Claro. Pero le voy a decir una cosa, Carla Harrison está bajando mucho peso. Sí. Nunca ha peleado a 135 libras. Ella no ha hecho nunca ese peso. ¿Qué quiere decir? Que en la lucha, en el cuerpo corto, cuando tú tienes que usar fuerza, tienes que usar a alguien, hace falta fuerza. Si no viene con fuerza para quitarse de arriba a Holly Holmes... Ahora, uno pensaría que Carla Harrison va a querer llevar esa pelea al piso, ¿no? 100%. Uno pensaría, ¿no? 100%, pero no es tan fácil porque tuviste lo que Holly Holmes hizo a Rhonda Rossi y tiene que repetir la misma estrategia, la misma táctica. Si ella no pelea en la misma pelea que hizo con Rossi, Harrison es muy fuerte para ella. A mí personalmente me gusta mucho a Holly Holmes, es tremenda muchacha. Le dicen la preacher's daughter, la hija del pastor. Oye, ella habla mucho, ella no se calla y a mí es algo que me gusta mucho. A mí me gusta que los atletas hablen mucho, que se expresen. A mí no me importa que pienses como yo. A mí lo que me importa es que nos expresemos. Correcto. Nosotros somos cubanos, ustedes también. Nosotros sabemos lo que es no poder expresarte, entonces por eso estamos aquí. Sí, 100%. Entonces, ella habla mucho, de estos temas modernos que tenemos en el deporte, que se dio. Y es una pelea contra el vice porque Kelly Harrison y Dana White estuvieron discutiendo mucho porque ella peleaba para otra liga, dice que nunca, y por fin llegó a la UFC, eso está interesante. Mira, yo quisiera preguntarle, porque ya vamos a cumplir 50 años en artes marciales, a profesor T. Bueno, yo soy un poco más joven que tú. Ok. ¿Quién nació primero, por cierto? Yo. Se lo dijeron de verdad, tú eres más viejo entonces de los dos. Sí, sí, 12 minutos. Oye, eso, 12 minutos. Máster, ¿qué tú crees que hace falta para ser campeón? Wow. Para ser campeón, primero tú tienes que tener el deseo de ser campeón sobre todo. Tienes que tener el deseo que respirar y ser campeón al igual. Ya. Porque si tú no quieres ser campeón, como tú quieres respirar, no vas a tener la disciplina de poder aplicar. Sí, nosotros estuvimos hablando de esto porque, mira, muchos de estos muchachos vienen y dicen, no, yo quiero ser millonario, quiero el título, quiero las luces. Y él mismo me estaba contando que George Sempia dice, mira, hay tanto sacrificio para llegar ahí que si no tienen la gasolina apropiada, ¿qué pasa con muchos atletas que vienen de otros países cuando vienen aquí? Ya tienen tantas cosas que lo distraen que pierden ese fuego. El mismo McGregor, McGregor, usted mismo dice, McGregor no va a pelear más, eso no. Tienes millones por una peli. Mira, a Lee le hicieron una pregunta, ¿qué tiene que hacer una persona para ser campeón como usted? En el gimnasio. No, en el gimnasio no tiene que hacer nada, es cuando no estás en el gimnasio, tenés disciplina de no salir de fiesta, de dormir, de dormir. Y hay excepciones, por ejemplo, Floyd Mayweather Jr., que ganaba cientos de millones, decenas de millones y seguía entrenando, pero eso no es normal, no es... Pero ¿por qué? Floyd sentía la necesidad de él ganar más dinero que nadie. Él decía, yo soy el tipo que más dinero gané, entonces Floyd no bebía, no consumía drogas, no bebía, pero no paraba de entrenar y ganaba 50 millones y decía, ahora quiero ganar 100. Pero tenía esa ambición. El deseo de ganar era más importante que otra cosa. El otro factor que nosotros estuvimos juntos viendo las peleas de boxeo campeonato que acababan de pasar que estaban muy buenas. Un equipo importante. El equipo. Team Siu, tú creo que le falló el equipo a Team Siu. No, eso es lo que me estaba comentando. Pero ¿en qué le falló el equipo a Team Siu? ¿En no parar la pelea o en la estrategia? En dos cosas. Bueno, te voy a decir porque él ha estado en la esquina de muchos peleadores y él ha tenido cortada y él ha tenido que trabajar la cortada. No tenían el medicamento correcto para parar la cortada. Por eso entonces Siu salía en cada asalto con todo y echando sangre. Si tú no viniste con el medicamento perfecto o lo que tienes que usar Eso es el Cutman. Exacto, el Cutman. Yo soy licenciado Cutman en la Florida. Si tú no tienes esa medicina entonces tú tienes como entrenador decir oh, no puedo parar la sangre tengo que parar la pelea. Y no hicieron las dos cosas. No la pararon la sangre y no pararon la pelea ya cuando el hombre no podía ver. Que podían parar incluso en el segundo asalto en el tercero ya cuando vieron que no podía. Ahora fue muy buena pelea. Al final. Ahí donde se ve el coraje porque con los ojos y el sangre continuó a pelear. Ya lo hubiera ganado porque el plan que tenía que él empezó la pelea estaba ganando. Fue la cortada no la cortada sino psicológicamente que lo quitó del plan que tenía. Claro, porque no veía decía Timotisio decía que no veía. A nosotros nos gusta mucho que venga Elio a la próxima vez puede venir tú y no sabemos si viene Elio déjame decirte. Muchas gracias por invitarme. Nunca hicieron trampa de la escuela de una novia o algo así. Nosotros no somos capaces de una cosa así. Yo no estoy tan seguro de eso pero y la novia nunca no novia que fuera a buscar a uno y se fuera con otro y el otro le dijera ¿sabes qué? Vete tú porque yo estoy cansado. El gusto de las novias de él siempre son feas que le faltan. ¿Cómo? Oye, ¿cuánto tiempo? 50 años practicando artes marciales mixtas. Esta semana vamos a cumplir 50 años de entrenando de enseñando de compartir las artes marciales después del comporte. Ese para mí es el deporte más difícil en el mundo y artes marciales mixtas porque tú entras en un octavo lo mismo te someten con una patada arriba que abajo que un codazo Hay que tener tanto talento en tantas capacidades que es increíble. Y fíjate lo que estábamos hablando y ya nos quedan un minutico pero estábamos hablando de el cubano Robert East Spiney que va a pelear otra vez el 11 de mayo tremendo nivel de Taguando y ahora en MMA normalmente los contratos fíjate que duro es cuando hablábamos del dinero el contrato normalmente en UFC es 12 por ganar por pelear y 12 por ganar. Correcto. Tú te imaginas entrenar tres meses va a ganar 24 mil pesos para entregar impuestos 24 mil dólares para entregar impuestos para entregar a tu entrenador a tu manejador claro él tuvo la suerte y se lo ganó de que se llevó el bono uno de los performance boards digamos que él teóricamente se fue con 74 mil que no está más para la primera pelea porque tú ganas dos o tres veces eso ya son 210 mil pero es difícil es muy duro. Acuérdense un rodillazo y un codazo no tiene protector yo tuve una peleadora profesional que con un rodillazo cubana le dieron y le despendieron las dos retenas quiere decir que ya se terminó la pelea ya no puede pelear más correcto entonces ese dinero que tú ganaste tienes que ahora tienes que tener pasión yo siempre digo en inglés you gotta have passion not fashion tienes que esto no es por lo que está surgiendo no es por ser cool la moda no 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 esto tiene que tener pasión yo creo que nosotros nacimos para esto y tú tienes que nacer para esto y lo que dice mira tienes que nacer y tener un buen equipo claro por eso mira de España mismo tiene de España mismo tiene un equipo pequeño pero sabes yo le sugiero que se mantenga ese equipo claro hay que pagarle a menos gente hay que pagarle a menos gente elio menos distracción también es importante oye ponme triomfistv un momentico por favor señor director póngase ahí pero póngamelo ahí un momentico para que la gente sepa para donde tiene que ir ahí está el 20 de julio tenemos el evento aquí en Miami en el Manuel Artime búsquen las entradas búsquenlo todo en la página de internet triomfistv.tv también puede llamar al 786-344 ahí está el teléfono póngame el banner por favor el banner señor director póngame el banner no me elimine 786-344-69-73 mi director es así es creativo 786-344-69-73 quién es el que viene el próximo jueves Elio Elio ¿cuál es Elio? vamos a hacer una cosa y tú tienes que adivinar quién es el que viene el que venga más o menos por la voz pero así toda la gente no lo sabe con el micrófono oye estamos con ustedes el jueves volvemos siempre aquí y el 20 de julio la gran cita en Miami en el Manuel y el 20 de julio y el 20 de julio